Top 6 Famosos que se alejaron de la fama. ¿Qué fue de ellos? Mis amigas, mis amigos, estos actores alcanzaron reconocimiento y fama, pero por alguna razón decidieron alejarse de la atención pública para dedicarse a su vida familiar, proteger su vida privada, incursionar en carreras diferentes o simplemente no se sentían a gusto dentro del cine de Hollywood. Estos son algunos de ellos. 6. Rick Moranis Este comediante alcanzó la fama en los 80 y es recordado por sus éxitos en las películas Querida encogía a los niños y Los cazafantasmas. En 1991, su esposa Ann Moranis falleció, quedando él a cargo de sus dos hijos. Dejó de actuar a partir de 1997, aunque prestó su voz para algunas películas, siendo la última Hermano Oso 2 en el 2006. Se retiró debido a que quiso dedicarse a criar a sus hijos. Comentó, soy un padre solo y me di cuenta que es demasiado difícil criar a mis hijos y hacer la cantidad de viajes que exige la producción de películas. El actor británico alcanzó gran fama gracias al personaje de James Bond, el cual interpretó en siete películas. También participó en muchas otras películas exitosas como Los Intocables de 1987, Indiana Jones y La Última Cruzada y otras más, aunque también tuvo algunos proyectos que fueron un fracaso, como La Liga de los Hombres Extraordinarios, la cual provocó la decepción de los críticos. El actor recibió la propuesta de actuar como Gandalf en El Señor de los Anillos, pero desafortunadamente rechazó el papel. En el 2005, se retiró del cine y expresó que fue debido a los idiotas que actualmente están produciendo las películas en Hollywood. 4. Freddy Prince Jr. Freddy, quien es esposo de la actriz Sarah Michelle Gellar, quien también fue todo un ícono juvenil de los 80, con películas como Sé lo que hicieron el verano pasado, sin embargo, se tomó un descanso del mundo de la actuación en 2003, después de participar en Scooby-Doo, película que no tuvo gran aceptación. Protagonizó su propia serie, llamada Freddy, pero fue cancelada. Ante esto, expresó que la industria del cine era muy rara. Más tarde apareció en series como 24. Freddy mencionó que su coestrella, Kiefer Sutherland, lo juzgó como poco profesional, por lo que Freddy dijo querer abandonar el negocio del cine. Ahora se dedica a dar su voz a diferentes películas animadas. 3. Mara Wilson. Esta actriz conoció la fama en su niñez, ganando el corazón de millones en películas como Señora Doug Fire, papá de por vida, Matilde y Milagro en la calle 34. Sin embargo, tras ser la niña favorita de muchos por su ternura y carisma, y después de la muerte de su madre por cáncer, ella decidió alejarse de las cámaras. Contó en su libro ¿Dónde estoy ahora? que con el paso de los años fue desechada por Hollywood y tan solo le ofrecían papeles como la amiga poco agraciada de la protagonista. Actualmente ha tenido algunas apariciones pequeñas en televisión. 2. Macaulay Culkin. Este actor comenzó a actuar a los 4 años y fue el ícono de las películas infantiles de los 90, en cintas como Ricky Ricón y Mi Pobre Angelito, siendo uno de los niños más famosos y exitosos de Hollywood. Sin embargo, en 1996, a los 14 años, decidió desaparecer del mundo del cine debido a los problemas de sus padres, por lo que durante un largo periodo de tiempo no volvió a aparecer en ninguna cinta y cayó en las adicciones. En abril de 2013 lo confundieron con un hombre menesteroso. Formó parte de una banda de rock llamada The Pizza Underground. Hizo una breve aparición en la película Soul Lander 2 en 2016. 1. Cameron Díaz. La bella y famosa actriz de 45 años se alejó del mundo del cine gradualmente. Su última película fue Annie en el 2014 y a partir de ahí no volvió a ser vista en los eventos de cine como alfombras rojas. Su amiga, la actriz Selma Blair, reveló. Cameron se retiró de la actuación. Dijo que está harta y agregó que ella no necesita hacer más películas. Cameron Díaz ha publicado dos libros que hablan sobre la salud y el ejercicio. Y en el 2015 se casó con el cantante Benji Maiden de Good Charlotte. ¿Conociste y admiraste a alguno de estos actores y actrices? ¿A cuál de ellos extrañas? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció este video? Si te agradó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video. Hábitos que te vuelven viejo. La Chanel Rivera Oficial, Jain Torres y Manol Trejo, Xiaomi Cortex, Belén Hernández, Reader Quispea Pasa, Elías Alonso White, Héctor, Tomoyo Chan 1, Luis Fernando Fer 1, Yo Soy Map, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!